Enterado Orlando, pues así es Orlando, en este día de sueto que te comento, estamos transmitiendo acá por la carretera nacional, acá desde el rancho El Cascarraria, acá estamos con una antenita a un cuarto de onda y un 148 que instalamos aquí entre las hierbas, arriba de los árboles, ahí donde los riachuelos hacen. Sí, no, no, ya sé con qué equipo transmite con esa sesión El Cascarrarias, no, 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 ni me diga la marca porque ese rancho, ese rancho es muy famoso, para acá, para este lado del norte de aquí de la República Mexicana, señor Delfín, ese es el comentario. ¿Me escuchó? Claro que sí, señor, ¿sabes qué? Y se le cortó. Este, sí, 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 aquí estamos, aquí pusimos una antena arriba de un buisache, y aquí le estamos tirando a la orilla aquí con la razón de las chachalacas, le están aquí volando las chachalacas, y los, este, los pitacoches, las chachalacas, las víboras, las frietas y tarántulos marrullares. Ella, tirándose.